¿Cuál es tu mensaje para los telespectadores del programa Amor y Vida TV? Pues me encantaría que fuera un mensaje muy sencillo de que podemos seguir en este planeta sin estar todos hechos polvo, porque es el único mensaje que se me ocurre. Porque cuando oí la noticia el otro día de que los de Corea del Norte y los de Corea del Sur habían llegado a un arreglo, o sea que era como que después de años de tensiones increíbles se estaban dando la mano ahí y como que iban a hacer un desarme nuclear y tal, yo me extraño llorar, digo, pero ¿qué pasa? No, me lo puedo creer, esto es demasiado bueno, ¿no? Pero no, no es demasiado bueno, yo creo que estas cosas tendrían que pasar más frecuentemente y creo que van a pasar, ¿no? Que también, o sea, puede haber buenas noticias, ¿no? Entonces pues que hay que agarrarse a comentar este tipo de cosas, en vez de fíjate lo que ha hecho el otro, no sé qué, no sé cuánto, cuánto dinero se han llevado. Que sí, que es que esto se hace desde que los romanos inventaron el sistema este de que aquí mandamos nosotros, pues los que mandan siempre se han llevado el dinero. Porque es que no vamos ahora a ser tan tontos de decir, no, eso nunca ha pasado. Siempre. Entonces, vamos, eso es la historia, el que sepa un poquito de historia sabe que siempre ha habido gente que se lleva el dinero. O sea, potenciar la parte hermosa y los actos bonitos. Pero hasta el infinito. O sea, hasta el infinito que, por ejemplo, si tienes cargos de conciencia, quítatelos. O sea, si tienes cargos de conciencia, quítatelos porque esos cargos de conciencia no solamente los tienes tú, los tenemos todos. Si tienes soluciones, compártelas porque no solamente las vas a tener tú, sino las vamos a tener todos. Por ejemplo, estos inventores que inventan una cosa que recoge el plástico del océano. Y yo alucino, digo, pero qué gente más maravillosa. Sí, hay cada invento respecto a... Entonces, no me extrañaría. Mira, el otro día estuve, porque a mí me encanta la tecnología, estuve viendo un coche que se llama Tesla, que es carísimo, como 50.000 euros y tal. Pero es que es tan maravilla, o sea, es tan maravilla que lo que no sé es por qué Tesla no hace un utilitario ya que cueste poco y que la gente deje de tener coches que consuman porque son millones. Sí, le podemos echar la culpa a lo que sea, a las fábricas, a lo que quieras. Pero nosotros tenemos un coche cada uno y le ponemos gasolina o gasoil. Es muy raro tener un híbrido. Bueno, bravo para los que tienen híbrido. Pero es que ya tendríamos que tener todos por lo menos híbridos. Y eso es lo que las soluciones que yo veo que son soluciones como muy prácticas, ¿no? O por ejemplo eso, ¿no? Si para tener un trozo de carne tienes que talar árboles y poner ahí vacas y vacas y vacas cuando realmente puedes comer otras cosas que consuman menos movida ambiental, ¿no? Tantos muebles, tanto lujo, tanta historia. Pero bueno, eso es una historia que cada uno tiene en su conciencia. Yo, desde luego, cada vez me gusta vivir más ajustado, no a lo que necesito, sino a lo que realmente necesito. Valorar cada cosa, vivir con conciencia. Yo puedo necesitar el infinito. O sea, es como, dame tu iPhone, sí, por si se me rompe el mío, ¿no? Es como a saco, ¿no? Pero claro, eso no lleva a ninguna parte. Es un poco lo contrario, ¿no? Es como que tendríamos que aprender desde el colegio, pues eso, compartir, ¿no? Entonces me encanta ese rollo que está ocurriendo ya de... Bueno, no te preocupes, yo te lo dejo, tal. ¿Sabes? Es como muy sorprendente. Sí, hay un movimiento muy fuerte. Pero además es natural, o sea, no es una cosa como que, por ejemplo, Greenpeace, que se dedica a la cosa de la ecología. No, esto es una cosa social, abierta, que todavía no tiene nombre. Sí, la gente joven mucha. Sí, es como el buen rollo. Y es muy sorprendente. Y a mí me da mucho gusto ver que hay gente que respiran y luego hablan y respiran y luego comen y tal. Y casi que les tienes que decir, oye... ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias.